Un nuevo pack de Fast and Furious, donde podéis comprar tanto el Nissan Skyline que ya había salido previamente, el Dodge Charger y alguno más, junto con este coche nuevo. Que la verdad, si queréis un vídeo con él, pues me lo dejáis en los comentarios. Y si usáis el código STACRL, es de agradecer. A suscribiros y disfrutad del vídeo. Para la izquierda, ¿no? Que me meto el primer gol. ¿Y por qué soy tan malo, bro? No se mueve. Primero no lo has metido, lo has mentido. No, no, ha sido tragedia. Lo has mentido. Vaya, Pepo, tú. ¿Llegas tú? Confío. ¿La dejas? Está ahí el tío, ahí. Era un godazo, en verdad, ¿eh? ¿La has visto? Sí, la he visto. Me ha fundido ahí, eso. Me ha fundido. ¿Qué ha pasado? Me gira y de repente con suyo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho así? Claro, yo digo yo, no llega. Ha llegado. Me ha tirado como una postura. No pasa nada, no pasa nada. Porque mira. A ver. No tengo boost. Me guida. Me guida. Me guida. ¿Qué tú tienes? Chill, chill. Me ha follado un tío que acaba de chotar al corner, ¿eh? No, no, sí. ¿Hago prision? No, la verdad. Bueno. En el sueldo seguro que no estoy si hago prision. Ya, ya, ya. Me roba el boost de otro, tío. Ah, que no se ha tirado. Bueno. Pues vaya a tirado de mierda, ¿eh? Tengo yo. Tengo yo ni un hito. Joder, madre mía este coche, tú. Como cuesta mover. Como cuesta, que es padrisimo. Para mí, ¿no? Normal. Bueno, ahora he teclado. ¿Lo puedes respetar, por favor? No respect, motherfucker, ¿eh? ¿Te toco? Para mí. No, no, este tío me está hinchando de las pedotas ya, ¿eh? Pero si te la ha pasado perfecta. No, tú no, coño. Es egocéntrico. No, egocéntrico no. Siempre dice lo mismo. El tío que se me ha tirado, quizás. Ya, déjala. Nah, qué bueno soy, coño, de verdad. En fin. Vaya que te hagas ahí, sale. Qué godazo, bro. Joder, este sale. Mira, mira, mira. Madre, qué espectáculo. Mira, fe. Te vas a la izquierda. La paso, me la pasa. Hostia. Eh, me han hecho lo mismo. Va a chutar. A ver, un momentito. Te vas a tirar. En fin. Coño. Te perdono porque tengo 90 de pulpa, eh. Joder, qué mal. Te va a follar, ¿verdad? Uy, uy. ¿Has visto? Me he reventado, tío. Tengo un gol. Tengo un gol. Tengo un gol. Y de otra vez tengo un escudo porque acá lo tuvo el portero. Sí, viene época de esa que sabe muchas pedis, eh. No, me he galodonbo también, güey. Es un espectaculo. Lo que quiero es sacarme un buen gol, tío. Que cuando más lo buscas es cuando menos te sale, eh. En verdad. Eh, te lo juro, eh. Hombre. Voy a tortar. ¿Cuántas? 134. 110, tú. Me he puesto justo ahí. Me he pelado más fuerte. Mira que tengo una buena torta, eh. Tengo una buena torta, eh. Tengo una buena torta, eh. No, no creo que me la hagáis, ¿no? ¿Veis puño de fuego? Ah, pisa en medio. Te has chocado, ¿verdad? Y no llegas bien. Fóximamente, está aquí. Fóximamente, imagina. ¿El tío marca? Fóximamente. Joder, tío. Que tryhard, por Dios. A ver, me llegaba un poquito más y me salía el... 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 Te iba a salir el... El mástil estaba yo ahí arriba, eh. Para acechar. Yo por el otro. Porque tú te da para, o sea que sí. Bueno, puerta. Confiaban que estaba atrás, efectivamente. Claro, claro. Está atrás tío, eh. No te preocupes. Pa' ti, eh. Y me la devuelves. Madre mía, madre mía. Cómo ha salido eso ya de principio. Vaya tela. No, yo... Más... Vaya tela. No, pero me pensaba que iba a meter un taponazo. No, en plan... Te la paso pa' ti, sabes. Popeito. Me la devuelves, tal. Como te la voy a devuelves, pero... Ábrete. Lo que pasa... Eso iba a hacer, pero lo que pasa es que has empezado a decir cosas y me he puesto nervioso ya. Yo no había empezado ni a volar, ¿sabes? Y este tío de que se está quejando, tú. Ah, es mi... Si el Skyline es mi main. Pero no era el Dominus. Es el Dominus, pero bueno. El Skyline... Soy god. Ok. Toma. Buah. En verdad está todo guapo el Nisabashi, eh. No me parece ni un bus, bro. Está guapo, está guapo. Hola, manda. ¿Me la pasas? Sí. Allá va a focao. Me cae sin bulla. ¿Ahora? ¿Te has pillado el boost? Sí. Carajo de la puta, bro. Pero ¿cómo vas a estar tan fuerte sin boost? ¿Qué ha pasado? Porque la había pillado el nitro. ¿La has pillado? Claro. No, me he rayado. Aparte que tampoco le he dado con el nitro, bro. No, no ha habido calls, no ha habido calls. Venga va. Muy fácil. Venga, va. Por favor. Haz algo. Vale. Me pone nervioso. Cállate, eh. No, tía. Yo me pongo nervioso también. Qué pinche, eh. Hijas, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Que me ha fake a mí, tío. Y votan por fake, tío. No puedo hacerme bueno. Joder, mierda. 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 Diría 3-4-3, ¿vale? A la derecha, a la derecha. Joder, mierda. Tortón, ¿no? ¿Este tío qué hace? Pensaba que el que estaba cerca era el rival, no tú. Bueno. Es lo que hay, ¿no? Joder. Joder. ¿O fake? ¿Cómo ella? No, pero es que... Está rica la pared. Ay, Dios mío. Vas tú, vas tú. Estoy de otro lado, eh. Cuidado. Ah, no salió. Ah, era buen intento, la verdad. Joder, bro, yo no llego a eso. Esto me lo ha hecho. Escúchame, marcarse algo de ato con este coche es muy difícil, tío. Yo no tengo control de este coche. Madre, qué follada, te han pegado, hermano. Tío, ¿cómo que hago ato con este coche es muy difícil? Pero si ya es free. A ver, para ti. Pero yo no tengo speeding con el coche, es muy raro. Ahí ven, Kevin. Pues yo no sé por qué se ponen tantos anuncios, sepas, la verdad. ¿Para ti? ¿Para mí? Un toque más, un toque más. ¡Ay! Se la paran. Venga, pues párate. Vaya parada, tío. Era bonito el gol, eh. Ah, se la ha tirado un muñeco, la verdad. El pase no era malo, eh. ¿Derecha? ¿Cómo? ¿Qué has dado, tú? Sí, quité un plano. ¿Te imaginas? ¿Eso yo? Joder, bro, vaya toque, bro. De verdad, no puedo, eh. No puedo, está muy alto esto. Vale, me ha fundido, me ha fundido. No, madre, eso, gol. Ah, no, vale, vale, vale. Es que se llaman igual, tú. ¿Te has fijado? No, no se llaman igual. No, no se llaman igual. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué godito! ¡Qué espectáculo de gol! ¡El mejor seeding shot de mi vida! ¡Vaya godito por la escuadra! No puedo más, no puedo más. Nada, y justo he subido el tutorial de cómo volar. Ahí, claro ejemplo de cómo se hace un seeding, ¿no? Cuidadito. Sí, claro ejemplo. ¿Lo he visto? A mí te siguen follando, eh. Ay, tío. Ya ves cómo me siguen follando, eh. No te da gusto. Te estoy dejando open esto rato. Te lo solto. Fíjelo, sí. Cortadelo. Hemos venido 100k. ¡Quita! No estáis, gordo. Mucho gusto. He parado, hermano. Sí, siguen follando. Eres rencorosa, eh. Es un reto, bueno. Es un reto de ganar con el Nissan Skyline y meter godazos. No es la serie esa de retos. Es simplemente jugar con el Nissan. Sacarnos la pichurrilla, ¿no? No va a piquear este tío. Mano mal. Estoy en medio, eh. Estoy en medio, eh. Estoy en medio. ¿Qué? Estoy en medio, eh. Estoy en medio, eh. Estoy en medio, eh. Estoy en medio. Estoy en medio, estoy en medio. No, no, estoy en medio. No me ha aparecido ni un boost, eh. No te estoy culpando, solo estoy diciendo que ese pase no ha sido el más inteligente. Bueno y ese ha sido una puta mierda. Pero eso ya lo se yo. Bueno pues entonces no me restrigues a mi, no me digas algo de no se que te ocupase, no me toques los huevos, no me toques los huevos que yo me caí en todo. Yo sé que mi 50 ha sido una mierda pero es que yo creo que tú no te has dado cuenta de tu pase había sido un mojón. Bueno a ver, mi pase no provocaba un gol. Tu 50 si. Tu pase ha sido desencadenante de todo. Si, si, si. Tengo yo que estés de espaldas, que tengan miedo al éxito. No, miedo al éxito no, tengo miedo a que me gusten. Miedo al éxito. Lo que tú digas, ¿no? Venga va a hacer el doble, va. Me tengo un gol bonito, no. Ah claro, no puedo. Ah claro, ya que está el tío. Claro, y antes también estaba bien marcado, eh. Tu no has hecho ningún gol bonito, pero ni uno. Mira que tío, vaya misil. Me dio, me dio. Lo juro que en plan, está guapo que, o sea, pilla el flip, saltes y tenga el flip. A ver, pero es una mierda en verdad. Para esas cosas, porque ya no. No puedo tocar, ¿verdad? Oh, te la pasa. Este pilla el boost. Me tiro, me da igual. Tuya. Esa es, bien trabajado. ¿Otra? Esa es, bien trabajado. Qué golazo, hermano. Qué bueno eres, tío. Qué bueno. Qué bueno. Para mí ahora mismo estoy usando el fennec. O sea, pero voy cambiando. Con otra victoria para el nissan skydine espectacular, con golito incluido. Golazo más bien dicho.